Estamos listos, nos vamos una vez más al Estadio Monumental, ya casi se vienen, ya casi vienen los equipos a la cancha. Bueno, ya estamos. El gol va a ser, primero queremos ver ese uniforme nuevo de la selección, una cosa ya verlo mostrado, otra cosa ya verlo en la cancha. Y esta novedad que tendrá la selección de Costa Rica, y evidentemente ya iremos con el protocolo para que se venga la apertura del partido que será aproximadamente en unos 13 minutos. Estamos adelante una vez más con toda la información desde el Monumental. Bueno, ya estamos aquí. Ustedes no me ven, pero ahorita me van a ver. Reafirmar muy bien, este es el típico estadio de fútbol sudamericano, de fútbol, ¿verdad? Porque ustedes ven ahí las mallas detrás de los marcos un poco más altas, ¿verdad? Por las barras que se ubican generalmente en Sudamérica, detrás de los marcos reforzadas. Ciertamente es ahí donde muchas veces se suben, y sí, y se ubican las barras ahí. Aquí está la barra que alienta al conjunto peruano, y les reitero, son muy pocos los ticos que hemos observado aquí en Lima. Me dicen que en Perú, me decían el encargado de negocios de nuestro país aquí en Perú, que en Perú hay más o menos unos 300 ticos, son los números que él me ha dado. Y que de esos 300, podría ser que unos 180 vivan en Lima. En Lima viven un total de 12 millones de personas, así es que imagínense ustedes lo difícil que ha de ser justamente encontrar a los ticos. Aquí viene ya parte de los suplentes de la selección de Costa Rica. Bueno, parece que ya empezó el protocolo dentro de poco. Aquí está el uniforme. 12 minutos, empieza el partido. A ver si, Keishen nos muestra el uniforme. Keishen, ahora el uniforme un momentito. Ahí está el uniforme muy elegante, el uniforme de Costa Rica. No hay nada que ver, madre. Eso no tiene nada que ver con la liga. Que llegó ayer a las 2 de la mañana. Ahí le piden a ver si le firman las banderas. Vamos a ver si tal vez al final del... Del encuentro. Parte entonces del banquillo de los suplentes. Aquí viene Brian también. El arquero, uno de los arqueros suplentes de la selección de Costa Rica. Hoy los muchachos saldrán de aquí a las 11 de la noche. Les estoy hablando en hora nuestra. Aquí tenemos una hora más. Vamos a buscar un cable más grande. Tendrá que levantarse bien temprano porque a las 7 y 30 saldrán justamente del hotel de concentración. Del hotel de concentración. Vamos a ver aquí si... Es que aquí vinieron los policías a tratar de... Aquí para que los dejen tranquilos a los chicos. No, ahí ya lo dejaron tranquilos. Sale de la selección de Perú también a la cancha. Y aquí está Celso Borges que será el capitán de Costa Rica con el banderín que intercambiarán. Este es una costumbre desde hace años, una costumbre centenaria en los partidos amistosos. Interselecciones y también interclubes. Intercambiar ese tipo de banderín es cosa que todavía persiste. Ahí va nuestro capitán. Generalmente ha sido Brian Ruiz. En ausencia de Brian, pues, el que se acomoda aquí como capitán es Celso Borges. Desde aquí sale el resto de muchachos justamente que al gran frente... Bueno, ya vamos a empezar. Ya el equipo peruano que está al otro lado también se encuentra ya alineado justamente para saltar a la cancha juntos como se acostumbra. Aquí viene el señor Matosas, que es su cuarto encuentro en pro de una mejora en cuanto a resultados y también en cuanto a rendimiento. Y ya lo escucharon. Al final tendremos noticia. Tendremos noticia. Bueno, no lo sabemos si va a entregar la lista de la Copa Oro en esa conferencia. O sí, más bien. Sí, más bien. Ahora a medianoche, hora de Costa Rica, que es a donde se le acaba justamente el límite para entregarla a CONCACAF. Bueno, estoy acomodándome ya para el partido. 15.000 personas. Lo que pasa es que aquí se pierden esas 15.000 personas. Y tal vez en televisión parezca que haya más, pero como les dije al principio, está pintado. Está pintada la silla justamente para conseguir eso, ¿verdad? Este estadio no lo llena cualquier equipo tampoco. Y como les he dicho en las diferentes intervenciones de Telenoticias, la Selección de Perú no juega aquí, juega en el Estadio Nacional de Lima, que tiene capacidad para 40.000 personas. Bueno, ya hice el cambio de cable que les había mencionado antes. Bueno, listo ya. ¿Para qué entran los equipos? Nueve minutos para que empiece. Esto es do-it-yourself. Solo una persona está a cargo de todo. De la narración, de las cámaras, del audio, de las cervezas, de los puros de marihuana. De todo eso, madre, los eruptos y madre. De cantar los goles, todo, todo. Por los que no conocen el asunto, pueden ver el canal. Ya llevo rato haciendo esto. Desde Costa Rica, Jamaica. El 1-1 en Jamaica, el 1-1 en Jamaica, en la eliminatoria pasada, en la primera ronda. Donde quedó eliminada y pasó. Pasó Panamá en lugar de Jamaica. Bueno, al final pasó Panamá al Mundial también. No solo jugar bien, sino ganarle a Costa Rica. Si ustedes revisan el podio de las últimas Copas América, Perú ha hecho podio. Perú ha estado ahí. Este es el torneo de Perú. Yo me sabía el alumno de Perú. Quieren que Perú, como mínimo, llegue a la final de la Copa América. Pero hace mucho que, no sé, no me lo canto. Entonces, tendría que escucharlo para ver si me acuerdo. Bueno, ahí ya empiezan los protocolos. El audio está, es acomodado un segundo menos. No, un segundo más. Y tiene un segundo más que el video. Tiene un segundo antes que el video. Para que lo tome claro yo mismo en la narración. Bueno, en la edición más bien, en la narración no. En la narración que voy a estar pensando yo en esta edición. Más que ver. Bueno, este, primero va el alumno de Costa Rica. Vamos a pasar a escuchar también, entonces, los himnos, tanto de Perú como de Costa Rica. Les digo, hasta el momento, en un ambiente de muchísimo, muchísimo respeto de lo que hemos vivido aquí, en la ciudad de Lima. Estamos listos, entonces, ahora sí, para la actividad del protocolo, con una presencia policial importante. Aquí la seguridad no es... Bueno, ahí vamos, chicos, vamos. Escuchamos el protocolo para escuchar también el himno de nuestro país. Nobre patria, tu hermosa bandera, expresión de tu vida nos da. Bajo el limpio azul de tu cielo, blanca y pura, descansa la paz. En la lucha tenaz, desde tu indalador, que enrojece el hombre la paz. Confistarán tus hijos, la griega, los precios, eterno, prestigio, estima y honor. Ese eterno, prestigio, estima y honor. Salve tierra gentil, salve madre y amor. Cuando alguno pretenda tu gloria anantar, verás a tu pueblo valiente y vivir, la posca de amienta en armas tocar. Salve patria, petróleo y resuelos, dulce abrigo y sustento no está. Salve patria, bajo el limpio azul de tu cielo, vio siempre la marihuana y la paz. ¡Vamos! Y ahí hay algunos cuantos ticos más, ¿verdad? Ahí ya vemos unos 30 ticos que con mucha devoción... Vamos a ver si me acuerdo el himno de Perú lo canto, pero creo que no. Vamos a ver si me acuerdo el himno de Perú. Bueno, no me acuerdo. ¡No, no, no! ¡Siempre! ¡Siempre! Ya pasaron los himnos Vamos a cambiando la batería Bueno, después de las alineaciones Bueno, Pedro Galese Luis Abraham Ugarelli Número 5, Miguel Araujo 6, Miguel Trauco 8, Cristian Cueva 11, Raúl Ruiz Díaz 3, Renato Tapia 13, 17 Advincula 18, André Carvillo 20, Edison Flores Edison Fergonzales Con el 23 Y el director técnico Ricardo Gareca Costa Rica en la puerta La portería con Leoniano Moreira Defensa, Randa Leal Celso Borges Oscar Duarte Bueno, ya en la media Cristian Bolaños Daya Novedo Mayron George Joel Campbell Adelante Y Cristian Amboa Kendal Watson Jimmy Marín Bueno, nos la pasaron ahí A los apurados Bueno, paramos Como lo decía Claudio En el papel romántico Agresivo Costa Rica Que promete muchas revoluciones En la realidad Hay que ver La aplicación De balances Y las posibilidades Que ofrezca Costa Rica Bueno, por características Hay que decirlo claramente Es un equipo que Igualmente va a ser ofensivo Va a tener mucha velocidad Por bandas Tengo una sola Una Y ver quién acompaña A Celso Borges En la mitad de la cancha A la hora de contener Quién se pone a par de él Dos características Ninguno podría hacerlo Esa es la realidad Quizás por veteranía Cristian Bolanio Pueda ponerse en costado De él a la hora de contener Porque está Marín Leal Y Joel Campbell Los tres Tienen características De banda Y sobre todo De ofensiva Bueno, va a empezar Ahorita acomodo eso Vamos Empezó Vamos Con huevos Vamos Vamos Y cómo se escribe Esta historia Que empieza a caminar De la mano de Gustavo Matosos Y de cara A lo que va a ser La Copa Oro 2019 A partir del 17 de junio En el Estadio Nacional Frente de Nicaragua Ases Bueno estamos, se me empatrae la vibra Me la pego no, empezando no, soy muy pobre todavía Bueno va Perú, va Perú ahí Va Perú con primera posibilidad a gol, al minuto de juego Va, se van pollos los chicos Saca Man, Perú no tiene respeto Ahí va No lo reconozco con ese uniforme Borges Ahí va Kendall Kendall si está de defensa Porque en la animación lo pusieron como adelantero al bicho Falta contra George Y esta parte de aquí abajo Abajo de aquí Se ha olvidado el partido, o sea lo que yo estoy viendo Ahí va Perú A ver si encuentro la alineación No hagamos loco más, veamos el partido Va Perú Defiende Costa Rica Medio cabecea al defensa Ahí Perú Ahí Perú No sé qué Costa Rica trata de salir Falta hacia Perú ¿Qué al final de la selección? ¿Qué tal? Oh my No se ha olvidado el partido de noviembre Solo repiten Campbell Borges y Guasto los demás todos son nómina distinta aunque evidentemente Matoral está disponible, Ruiz está disponible Cruz está disponible, Matarrita está disponible el Pipo también está disponible de los que en aquella ocasión fueron titulares en ese 2-3 tan reciente que obtuvo Costa Rica bueno va presionando Perú Perú esos primeros 5 minutos ha pasado el frente yo creo que no han hecho un remate marco ninguno de los dos equipos todavía hay un centro de casa, Costa Rica ya pasó 2014 tenemos que volver a los pelotazos de antes a los pelotazos a la cabeza de One Shop eso sirvió en Honduras en la eliminatoria que hicimos en este caso a ver si sirvió ahora está la cabeza de Saborivo pero Saborivo jamás va a tener las piernas que tiene One Shop no se acuerdan aquel gol contra Uruguay que él solo contra toda la defensa solo contra todo Uruguay se hizo un semelendo gol yo lo vi en vivo yo lo vi en vivo estaba en la playa creo que era tamarindo copa américa como uno algo que hace mucho tiempo muchísimo tiempo no fue nada hace noche de Rosarita podemos decir que incluso en los últimos dos procesos no hemos tenido esa posibilidad de hacerlo aquí hicimos tantísimo el trabajo que puedo hacer tanto Censu como Leal y de Estania perdón yo como Leal que están muy cerca de Censu o de Estania oh ya sé casi once meses de no ingerir un modo de cigarros de nicotina ahora solo vapeo algunos dicen que es mejor o peor pero esto es mucho menos adictivo que el cigarros que hasta veneno de rata tiene ahora hablando de ratas puede ser que uno lo esté usando con esto como una rata de laboratorio porque no se conocen los efectos que puede producir a largo plazo tiene como 10 años en el mercado inclusive las dos veces que he dejado de fumar ha sido por esto va a Perú se entra ahí va en salida Costa Rica viendo pared una pared choca falta para Costa Rica perdón salud más bien salud aquí hay culturas que si usted no está satisfecho y no erupta hay mala educación bueno estamos con el bus metido atrás los machu pichos nos tienen bien pichaceados en estos primeros ocho minutos solo que no nos han hecho goles solo falta que nos hagan goles y si nos hacen goles no veo como Costa Rica pueda hacer otro gol Joel perdido Joel está jugando si creo que si si ahí lo veo espero que para el segundo tiempo vayan sorpresas porque viendo este equipo primero nueve minutos peor que Oscar Ramírez no le salió bien al final no se la quitaron porque estamos tan mamadores en este partido eso es para que Perú Perú yo creo que ya se estar dando cuenta que si es tan fácil como no parece para ellos nos tienen mucho respeto pero ganarnos es fácil nos ganó Guatemala saludos a la suscriptora de Guatemala que ahí comentó ahí fácil para el portero lo más peligroso de Costa Rica durante este primer tiempo hasta el momento toma es muy diferente ese partido al pasado al anterior contra Perú porque el partido pasado contra Perú no estábamos formando un equipo no estábamos tratando de formar un equipo pero tratar de formar un equipo con un equipo suramericano haciendo pruebas y ahí madre uno madre se puede esperar estos cosas porque México que es el mejorcito de CONCACAF en Suramérica será un equipo como Bolivia madre nos queda la bola ocupamos propuesta Joel en defensa porque se la peló se la peló bien sabroso Joel no recupera Perú se mata si no es nada cualquier otro es un nivel muy inferior yo he visto a Leonel Moira que le hagan goles al idiota entonces yo si no es nada puedo esperarme cualquier cosa en la portería yo creo que ya se va dando cuenta Perú que Costa Rica no es el mismo aquel que le ganó la última vez ahí la cubre bien pero igual la hizo mejor Perú recuperando la bola madre estamos metidos atrás que es eso que es eso mató salió a defenderse madre vamos vean hay gente que se debe imaginar la bandera de Costa Rica negra y dorada pero no madre les voy a enseñar la bandera de Costa Rica y esa bandera atrás no es que soy de Belén Fútbol Club sino que vivo en Belén esa Belén el lugar donde vivo no es que soy bueno ya no existe ese equipo de por si ahora existe UCR no Belén UCR Belén Universidad de Costa Rica madre que salidas madre son el fútbol tico madre bueno los ticos que me están viendo entienden madre extranjeros me imagino que no que si me ven extranjeros casi todos los que me ven son mexicanos madre pero son muchos mexicanos ticos somos pocos entonces ahí si ven muchas reproducciones dele gracias a México tiro a esquina o saque puerta tiro a esquina bueno no veo no veo por donde Costa Rica proponga veo a un Perú muy reservado pensando en Costa Rica va a ser mejor no falta no bueno sigue y a Perú ya Perú se debe dar cuenta que es un equipo muy limitado el de Costa Rica ahí cambio cambio de juego va Perú al frente y lo canto lo canto o no tiene Moreira bien un aplauso Moreira ole ole vamos debe pasar el tiempo para que no nos metan nada goleado más Raya anullado va a Costa Rica Jimmy O'Marín parece que Campbell es mucho para este equipo de Costa Rica pase bien con confianza el llegar con la pelota y yo estoy tranquilo verdad bueno ahí va Perú como siempre Costa Rica metido como defendiendo Costa Rica buscando el partido desde el minuto uno buscando el empate más para que Perú no meta tres vamos vamos al frente vamos 84 no no que mierda más y más 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 gracias al vitro solo falta que nos hiciera un gol de chinera al vitro lo tenemos muy duro vamos, 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 huevos bueno, Costa Rica ya está al frente al contragolpe, más entrando no está saborido ahí, más más, quién se imaginaría, más que estamos pidiendo a gritos a su favorito en pleno 2019, más más, George, qué diablos, más aquí no hace nada, más este equipo no hace nada Joel, más, es que lo metieron contra Estados Unidos, más en la eliminatoria pasada y más, y en los últimos 20 minutos hizo lo que se diera ganan contra Estados Unidos, más no sé si se lo recuerdan, más yo se lo recuerdo, estuve en el estadio pueden ver en el partido de mi canal no sé cuándo se hizo, pero no el último partido que grabé contra Estados Unidos, sino el penúltimo ahí lo pueden buscar si les gusta, o verlo, si les gustaría verlo no lo recomiendo, como cualquiera de los videos esto es más que todo un recuerdo personal sin la intención de entretener a alguien y si entretene a alguien, pues buen provecho salud, bendecillo, el demonio, tutancamones ahí van los tutancamones, no, no, son los son los incas, ahí van los incas ahí va Perú por el primer gol el campanazo, madre se están llegó a madre ese campanazo, madre van a hacer el gol ya pero claro, como se lo va por el frente, madre que guau y hueputa, madre buen estadio ese, madre moreira no, madre estamos jugando partidos de mierda, madre de 5 estrellas, madre una, madre nada más la de acto bueno podrá darle una y media porque no nos han hecho gol todavía la posición la posición la posición me la imagino muy a favor de Perú ya empezamos a tomar confianza un poco va Watson bueno Matosas dijo seguramente nos vamos a dejar la sorpresa para el segundo tiempo como uy, sí, madre va Perú queriendo jugar al contragolpe hay que tener cuidado Perú no se está dejando salir por lo mismo madre va Jorges va Jorges vamos a ver en uno contra uno a ver si le gana la partida Miguel Arauco buscaba al centro quedaba ahí la pelota Jimmy Marín vuelve a recoger Marín no mata primer remate y eso que nadie se la desvió ay, ya me estoy mirando ay, ya me estoy mirando ay, como es posible pantalón negro estaría viendo jugar al River hermano llega Brian comprometido para Duarte que tiene la marca de Luis Díaz lo apunto llegó Duarte para limpiar y baja la pelota los peruanos nuevamente y desde atrás otra vez Pedro Galese y Galese buscando la salida curar y cuidar cuando visita el Hospital Metropolitano queremos que se sienta como parte de nuestra familia queremos que su experiencia sea lo mejor posible a través de la innovación la experiencia seguridad intratomable Hospital Metropolitano va a Perú va a Perú con posibilidad queda en el defensa de Costa Rica va a Perú va a Perú va a Perú con posibilidad va a gol no saque puerta no saque banda más bien tan desviado que fue saque banda hombres con ese ángulo no fue tan desviado un par de metros allá y hubiera sido un partido un partido de prueba para buscar el empate algo así y no partido para buscar el empate pareciera yo me la pegué a que voy a echarme una mirada vamos ustedes se quedan viendo esto y eso la mirada de la suerte ahí voy ay que calor de echarme una mirada perdón ustedes queridos seguidores pero bajo la cadena más tarde de echarme Y ya está. Vamos a moverla a las manos para que no le puedan tocar cosas eléctricas con las manos mojadas. Va para terminar de echarme esa miada. Todo va a ir a la miada. Ven un toque aquí para darle más las manos. Gracias. 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 Perú. Sigue Perú. Sigue Perú. Con toda la posición del mundo del balón. Mae. Si Costa Rica saca un empate, mi respeto es para Matosa omae. Pero madre, viendo esta mierda ¿Cuánto durará este empate? ¡Alta! Bueno, va a Costa Rica el cobro de la falta Cobra Celso Por eso se está haciendo todo El que recorre, hace los recorridos cortos e intenta presionar Entonces hay que ver cuánto recibe Celso Y también en la parte física Para mí también necesita un socio, un compañero Para el segundo tiempo Son 35 minutos 10 minutos para el final de la semana Que ya está calentando aquí los suplentes de Costa Rica Dígale Va La presión no forzó el error Va al contragolpe No, ¿cómo que tiro de esquina? Madre, que no nos claven aquí Va, que me cago en la puta Madre Madre, que es la vara de Matosa Madre, practicar el 0-0 Madre Me acomoda tu vieja Cerquísima, madre Nos hemos salvado, madre Mejor es que me vaya a miar, madre Tiro de esquina Va ahí Vamos chicos Que gol, que gol yo quiero celebrar En la avalancha Nos vamos todos a matar Vamos chicos Que gol yo quiero celebrar En la avalancha Nos vamos todos a matar Vamos Campbell Número 12 12 Va 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 Pa Recuperemos, recuperemos Digamos un poco de vergüenza Madre Algunos chispazos Algunos chispazos, si, madre Esto es para ver si podemos aguantar a México Allá, madre Estados Unidos En los cuartos de final Aprovechamos para el gato claro Ya se cambió a claro A la luz también con claro Claro que sí Nueve goles Le ha marcado Costa Rica Perú en toda la historia De ellos tres En el último partido Es decir, antes de los últimos partidos Apenas la Costa Rica le había marcado Seis goles a la selección peruana Dos De Álvaro Murillo Uno de Rodolfo Obrera Y otro de Jorge Hernán Cutiborque En un partido que fue de la vez Con Caiced Luego Oscar Para qué correr Campbell Sí Para qué correr Ahí saquen corto Va Perú Costa Rica un poco salido ya No todos en medio campo Por lo menos tres jugadores Fuera de él Poco a poco va saliendo Pero al fin y al cabo Si termina ese mismo resultado Sería un buen resultado Para Costa Rica A pesar del mierdero El mierdero que están haciendo El mierdero de juego Porque no nada de juego Por parte de Costa Rica Si terminamos 0-0 Pero más bien no fue muy bien Madre Ahí va Perú Con posibilidad Cueva Costa Rica un tiro de esquina Madre Perú ya llega como 6 Algo así No ve que es esa picha Madre No veo que patadita 15 ambolaños A George Pase la Campbell Pase la Campbell Era para que Falta Y tarjeta Esa es tarjeta Esa es tarjeta Bueno ya George Hizo algo Sacó una tarjeta Al rival Madre Potencia Madre De George Madre Yo veía a Ronald Gómez Madre Patearle A ese balón Con unos huevos Madre Que madre Hasta la fecha Nadie Madre Nadie En Costa Rica Ha pateado Con tantos huevos Como Ronald Gómez Madre La bala En la selección nacional Edison Flores Amorestados En este caso En la selección de Perú Mientras Al Matosas Aprovecha para conversar Con Ryan Oviedo Girando algunas indicaciones Yo sí Pateaba la mitad de duro Que Chira Verde Una vara así Pero eros Se me vienen los huevazos Madre Ronald Gómez Madre No sé si saldrá En Google Al rato sale algo Bueno 42 minutos En este momento Que atienden Al jugador nacional Te imaginas Keylor y vos En un mismo equipo Keylor y yo En un mismo equipo Madre Ingresar a Movistar A punto CR Y recibir regalos Madre Sabes que Madre Es un ser humano Comunicoliente Madre Gran cosa Madre Tiene referenciado Tiene referenciado A Quintal Vasco A Óscar Duarte Que son jugadores Importantes De Sanso Borges Va Cristian Vamos Vámonos Tico Vámonos Dos chicos Que el gol Yo quiero celebrar En la avalancha Nos vamos Todos a matar A mi me queda De tarea Inventar una canción Para los tiros Libre A Campbell Centra Fuera Bueno otro remate A Marco Vámonos Tiene amarilla No sabía Fue cuando me fui a miar Bueno ni idea Sigamos Madre Está bien Que no sirve Madre No estamos jugando Ni mierda Madre Bueno ahí va Perú No se ha perdido Madre No se ha perdido Madre Quien se muestra Todos presionados Por la marca nacional Y vuelve ahora González Si aprendió una lección Apertura para Luis Advinco La vamos a llegar a 45 minutos Más lo que agregue Es que se está saliendo Defender Sin perder tiempo Así que no creo que reponga mucho Se la quitaron a Cueva Se la quitaron a Cueva Falta de Cueva Falta de Cueva Que presenta en el segundo tiempo Terminó 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 Nos vemos ahí Con marcador Perú tiene cero Costa Rica También cero Cero Esta segunda parte No presenta a cambio La selección de Costa Rica Está ingresando El plantel titular Y vemos a los mismos 11 hombres Que terminaron La primera parte Así que sin variantes En equipo de Costa Rica Ya vamos a verificar También que pasa Con el conjunto De Perú Le recuerdo que si La gramilla Que se lo decíamos Ahora Está bastante mojada Porque aquí siempre Está cayendo Como una Una lluvia Que tal vez no es Perceptible en televisión Pero Si se muestra Mojada la cancha Si Aquí ya ratifico Teniéndolos De espaldas Viendo los números Que Costa Rica presenta Los mismos Para esta segunda parte Costa Rica no hace cambios Pues Aorillo Calentó Alan Cruz Calentó Elías Aguilar Y Keisha Fuller Fueron los que calentaron Con un poco más Bueno vamos a ver Quién pone Madre Para ver si Joel Tocó una bola Ahí De profundidad O algo Garro En los primeros 15 minutos De esta segunda parte Me parece que se va a presentar Al menos una variante Para Costa Rica Pero de entrada reitero No hay cambios En la selección TICA Todavía no aparece La selección De Perú Así es que Estamos nada más A la espera De que venga El equipo peruano Y poderle ratificar Si vendrá variante Lo consulté ahora Aquí ya lo tengo listo Con algunos colegas Y me decían que seguramente Si iban a haber variantes Que le querían dar minutos Poquito Sacar del partido A Raúl Ruiz Díaz Parece que estaba algo Algo Golpeado Le ha tocado Lo fuerte Con Kendall Watson A Raúl Ruiz Díaz Así es que Nada raro Que José Paolo El goleador histórico De Perú Ingrese para esta segunda parte Ya aparecen Poco a poco Los peruanos Y vamos a verificar A ver si hay Piensa en el goleador Peruanos Parece que hay Un peruano Con una boleta Ahí De cambio El número 9 De Perú Paolo Guerrero Por eso el estadio Paolo Guerrero Celebra el estadio Como si fuera gol Porque adentro Paolo Guerrero Ídolo Entre ídolos Tal y como me lo decían Los colegas Vamos a ver Este es el goleador Luis Díaz Por ahí está El número 9 Y de verdad Que la hinchada Se vuelve loca Con José Paolo Guerrero En el internacional De Porto Alegre Hizo una gran carrera También En la contra de la liga Alemana Con varios equipos Y es el goleador Histórico De esta selección De Perú Es la única variante Que presenta Perú Y aquí van a ver Ustedes Como nuevamente Le aplauden A Paolo Guerrero Se va No hay grande Uniforme de River Que el de Perú El hombre que se va Para que ingrese Paolo Guerrero Ídolo De esta Una afición De hecho Todavía no viene El equipo De Perú Escucha Ahí ya ya Damos 3 minutos Esperando que empiece El partido 6 minutos Ya tarde Descansaron 19 minutos Casi Y ahí Y ahí otra variante Me parece También Para que ustedes La apunten No era esa La gloria Por Paolo Guerrero Y otra Vale a los aplausos Único cambio Entonces De Marín De Marín De Marín Estaba No Perú Va con todo Gracias La variante Entonces Que va a realizar El señor Ricardo Gareca José Paolo Guerrero Que bien lo dijo Gustavo Un dientazo Para celebrar Su llegada Al terreno De juego La salida Adilson Flores Que estaba Conestado En el interior El peruano Tito Listo ya Para el que va a ser La etapa De Marín Vamos a empezar Vamos con huevos Empezó Vamos Vamos Monumental Monumental Y jugando Con ese uniforme A Perú Salud Cantan los peruanos El gol Ahí va Fuera de juego Estupe Silimas Para poner el puro Donde está No se mueve la mano Porque no hay batería Hay que decirle Que Guerrero De Levera Dar Lo que le faltaba El fútbol Del primer tiempo De Perú El fútbol de área Con un gol Lo importante Que va a condicionar El fútbol De sus compañeros Y también De los rivales Ah, que Osa Vica La deja pasar Para nada Man Pensó que estaba Jugando en el León De México ¿Cómo no? ¿Cómo no? Tampoco pelota Con Cristian Gamboa Este parábola años Ahora tiene Cristian Ahora con Sergio Borges El capitán de la serie Hacia atrás Ahora con Onel Moreira Y Moreira va a prender El servicio largo Buscando ofensiva Al cuadro nacional Tiene que llegar A recortar por la izquierda Votando el control A Miquel Trauco Y hermanos Que pertenecen A la selección nacional Ahora vamos Con pelota Que va para Joel Campbell A Joel No hay falta Dice el árbitro Fale jugando Va a llevarlo Va a poner En el control De movimiento Por parte De Luis Díaz Transporta ahora La pelota Carrillo Dejando por la víncula A través con Camillo Viene el centro Al área La oportunidad Para Luis Díaz Que aprenda Logra Porque atrás Sale Moreira Y recoge las pelotas Cuando se proyectaba Perú Sí, Luis Díaz Muy cerca de Guerrero Son los dos hombres En punta A tener el juego Por las bandas Perú Mucha profundidad Mucha amplitud De la hora de atacar Y también Ahora sí Man Este tiempo muy cómodo No importa Mano No puede dominar Acomodarse Luis Díaz Cuando va otra vez El equipo Perú No le alcanza El terreno De juego Ya la pelota Había superado La última línea Y eso recarga También la defensa Porque ahora Los dos centrales Nuestros Tendrán el nombre Ya para referenciar Y muchas situaciones De mano a mano Se pueden brindar En los juegos profundos Y va a sacar Moreira otra vez Para la CEL Con servicio Que siempre va a buscar A Bayron George Ahí lo tienen en pantalla Y fue puto uniforme Más peor Vamos Campbell Vamos Vamos Dejando con Joel Campbell Vamos a ver que hace Joel Tiene que aplicar el freno Presión de la marca Sobre él Se libra de la presión De la presión Bueno se leen los números Salud chicos Va Perú Con salida Va Concivilidad Sale Moreira Bien No se que va a pasar Si no sale No se que va a pasar Cargillo Cargillo Fue al revés Perdón Ahí va Perú En busca del primero De la noche De la noche Pasada Costa Rica Contragolpe Más Campbell Ahí estoy bien Josh No 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 Qué falta Ni que nada Madre Pongan huevos Mejor Madre Bien Bien La hizo bien Oscar Le hizo bien Aunque no la recuperó Madre Pero por lo menos Se está poniendo huevitos Madre Duarte, de nuevo George, Jimmy Marín, se acomodó Marín, impactando, pelota, rebota la defensiva, pero ahora estamos presionando, agustamos el primero. Vaco, se había que presionando, 5 minutos, mae. Pa. No, 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 Marín, que se está tirando, mae, ponga huevos, mae. No se tira y ponga huevos, mae. Ah, la bola es nuestra todavía. Remata de largo. Bien, Duarte, bien. Directo. Podría ser. No recuerdo, otro remate directo. Todo es parado en Costa Rica. Y en un aprendizaje en el primer tiempo, el equipo no está tan asfixiado como no estaba en la primera mitad, hay que decir que también el cambio táctico de Tambel ayudó. Suave. Llegó también la semana K para triplicar tus recargas a partir de mil colones, quedate atento a tu último dígito y disfrutate hasta el triple de megas para navegar, o minutos para hablar. Vamos aquí de nuevo. Va a salir del terreno de juego José Paolo Guerrero, porque tiene un poco de sangre, entonces van a tener que revisarlo ahí afuera de la cancha, en ese roce que tuvo ahí. Y bueno, van a revisar ahí a un jugador de... Ahí lo vemos. Al líder, al líder herido. Que está sangrando, está llorando sangre, madre. Va Jimmy Marín atrás. Jimmy Marín. Va Andal. Al chinchula. Al chinchula. Saque un buen saque de puerta. Cerca del marco, apenas para presionar. Pero Perú va a salir fácilmente. Esa es una gran tecnicía. Va. Es nuestra. Es un poquito de mayor presencia. Y Lee tiene muy buenas condiciones. Y ahora intentan los peruanos, va rápidamente a la contra. La gente al cuento. Está en el área, le puedo pasar. Paolo, sacó la marca. Gol. Gol. Me cago en la puta. Ven, madre. Eso era lo que ocupaba Perú. Que Costa Rica jugara. Para que nos hicieran un gol, madre. No, ahí fue un baile. Ese gol fue un baile. Y, madre, donde la metió, madre. Ese gol fue un baile. Qué vergüenza, madre. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Qué bailada le pegó. Qué bailada vertigilosa que en tres segundos Perú pudo finalizar esta vez Julio. Por el Cristian Croma, el finalista que limita en el equipo del Santos. Y, sí, ahora vamos adelante, madre. Y nos mete nuestro, madre. Por ir adelante, madre. El décimo gol en 55 partidos internacionales para la selección de Perú. De ser gol. Número 15 que la nota la selección Perú a Costa Rica en partidos al bueno internacional. A la mierda. Toda la estrategia de Matosa. Madre. Lo que es que es. El tema ahora será la reacción de Costa Rica. Vamos a ver qué movimiento se pudiera andar. Ya empezaba a dar alguna señas de memoria de Costa Rica. Pero, bueno, llega el castigo. Este que, por tanto rato, estuvo buscando Perú. El gol ha llegado. Tenemos el cual será el comportamiento y la reacción de Costa Rica para regresar al partido. Lo que hablabas ahora con respecto a lo de Jimmy Marín. Este tipo de partidos es como para que Jimmy Marín, para que Randal Leal Realmente demuestren que si están en condiciones para poder asumir el rol De quien, de los jugadores que tanto se cuestionan De Cristian Moraños, de Daniel Ruiz Que claramente sabemos que están en una etapa ya de salida de la selección nacional O lo hizo Alan Cruz, o lo hizo Alan Cruz en su momento Pero ese tipo de partidos, si no lo vemos Realmente tienen que tomar la camiseta de la selección nacional Ese partido ha sido una mierda, madre Me cagó en la puta, madre Cosa vieja al frente, no se hace un gol, cosa vieja atrás, no se hace ningún gol Un baile, madre Un baile Un baile Casi nos hacen otro, madre Cue puta, madre No, una mierda de equipo de Costa Rica, madre No, hemos visto acá, madre Una mierda aquí, madre Bueno, hay vagos, hay que al frente Puta Miren, madre Salió con un golito peruano A medio acero Aprovechamos con el gato claro, cámbiese a claro Con este partido, que es el número 54 Que juega Costa Rica en suelo suramericano en toda la historia No necesariamente entre rivales suramericanos Porque muchas veces hemos jugado En Sudamérica A un 3 Antes de selecciones de la luna contra acá 53 partidos Sumamos en total Sin contar este 12 victorios de Costa Rica 11 empates Va Costa Rica Con flexibilidad Aunque no me lo creo, madre Remate directo Marco Nada más Y fue un pastelito, madre Oh, vamos huevos, madre Mar, estoy pidiendo huevos, madre Les estoy pidiendo huevos, madre México está ganando de dos dones por uno Venezuela también El fogeo Que se está desarrollando ¿Qué es lo que se está desarrollando? Sí, pero no Estados Unidos Pero no México Ya está en el taca Dos puntos en Venezuela Ahora, muy gustando la oportunidad Tenemos que llegar a hacer cobertura Recuperamos la pelota Ahora con la Kindle Está dejando servicio Vamos a aplicar el freno Para buscar cómo encontrar espacios Duarte para Jimmy Madín Que la va a topar Compresión en la marca No huevadas Tres jugadores Para matar a uno Está diciendo Si a esa es una muestra clara De la intensidad De la que está jugando No huevadas Madre, para que van a meter A Saboriu, madre Madre, para que haya un Y ahí está el campanazo Taco Bell Madre, puta Madre Queda el partido Madre, malo Madre Salir a buscar un empate Está tan huevón Madre No, no, no Parecía que iba a buscar un empate Madre Fue a presionar Y le hace un gol Madre Con baile incluido Madre Un baile Ligero Madre Este 20 centro Cambiando Buscando a Andrés Carrillo Llega Bolaños Pechea Llega con Cristian Gamboa Gamboa vuelve Hacia el frente Y llega Cerrano Haciendo cobertura Y votando ahí González Cristófero Anticipando Aliando el saque De la banda Claudio Si, bueno El partido de hoy Están mucho más contenidos De las reales Los dos Cristian No han podido pasar A mitad de la cancha No pitaste ni picha Madre Se han comportado bien De manera defensiva Pero no han podido Hacer el desdoble De la táctica Este es el tema Que yo quiero mencionar Mientras acaba de pasar El cuerpo a cuerpo De los jugadores Eh Es débil Ya Jimmy Marín El cuerpo a cuerpo Sí señor Oiga el octavo Alan Cruz Alan Cruz Y Elías Aguilar Son los dos hombres Que se acercan al banquillo Serán las variantes De Costa Rica Repito Alan Cruz Y Elías Aguilar Perfecto Entonces serían las variantes De Costa Rica Sí A nosotros en el cuerpo Cuerpo Nos cuesta Eh Ahí vimos como A Leal Empiezan los cambios Madre Es empieza A ver feo el partido Después de esa picha Madre Contra Guatemala Se notó Viene contra Y ahora va a hacerle Con Cristian Volani Vamos a ver qué pasa Está en el área Mayron George Está cambiando Sí falta Claro Y tarjeta La buscó Bolaños Suba 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 Watson Empate Está picha Madre Tengo que inventarme La canción del tiro libre Madre Ya sé Madre Tengo toda la canción Para el tiro libre Vamos a ver Vamos Vamos Uy Madre Uy Madre Apabilados. Más atrás con puta Moreira, madre. Va Perú, posibilidad. Ah, será muy fanático, se piensa que van a empatar, hermano. A Elías Aguilar, y el otro que se va a ir en la selección de Costa Rica, se trata de Jimmy Marín, Jimmy Marín que le daría campo a Alan Cruz. Esas son las variantes que presenta Costa Rica antes del tiro de esquina. Adelante, Claudio. Va a tiro de esquina, Perú. Perfecto, las variantes, se viene el primer cambio del partido, entonces salió del terreno de Coco Cristian Bolaños y entró Elías Aguilar, pero el cambio más importante es el de Pixacada, porque salen del todo, y para siempre los plásticos de un solo uso. Muy pronto tendremos más noticias. Pixacad. Ahora que anda rebotando, vuelve de cabeza a contactar el cuadro peruano. Me cago en la puta, madre. Lo de Marín y lo de Olaño lo mencionamos desde la primera parte. A los dos del partido les costó mucho. A Leal le ha sido un poquito más voluntarioso. Ha estado deseando involucrarse. Joel Campbell empiece a estar un poquito más en escena. Y esperamos que con estos dos cambios Costa Rica genere un poco de más fútbol. A Gamboa el partido le ha costado, ¿verdad? También la falta de ritmo se le nota a Gamboa. Hoy se está jugando bastante Gamboa en la posibilidad de ser incluido en Copa 1. El tema nos está exigiendo mucho, Jorge, amigos televidentes. Sobre todo en defensa. La línea del 4 ha trabajado mucho, al igual que es el Soborges. Estos dos cambios le van a dar, creo yo, mucho más equilibrio del equipo. Y ahí está Matosa con el consolador de la hermana metido en el culo, madre. Ah, Perú. Perú busca el segundo gol, madre. Aquí sería peor, madre. No hay nada de ver el partido que me ha hecho un sobo, madre. Arriba bandera de Cristian Navarro, indicando el fuera de juego. Por parte de Joel Campbell, en la acción, curar y cuidar. Cuando visite el Hospital Metropolitano, queremos que se sienta como parte de nuestra familia. Queremos que su experiencia sea lo mejor posible. A través de... Me cago en la puta, madre. Y trato amable, Hospital Metropolitano, la mejor medicina al alcance de todos en San José, Indora, Tibás, Escazú, Quepos y Guanacaste. Buscamos en Fredwood, Hospital Metropolitano. Ay, la peliaba con todo ahora, Randa Leal, pero termina resbalando Leal y obsequiando movimiento de manos. Madre, ¿cuánto falta de batería? Estamos bien de batería, faltan 40 minutos. Pero Ana María Polo es cubana, ¿no? Hablando de Ana María Polo, mano, han visto casa cerrada. Siempre el mismo policía de Florida, madre. De todo Florida, siempre llega el mismo policía, el caso de Ecuador. Bueno, son dos diferentes. Para disimular un poco. Va. Va, Costa Rica. Madre. Puta. Miren, madre, con una hora en la juta, madre. Y va a sacar ahora el guardabeta Pedro Galese. Brasil terminó ganando dos goles por cero. Pero perdió a Neymar. A Neymar. Que salió muy lesionado. Salió muy letal de Neymar. Sí. Están en eso, ¿no? Dos por cero ganó Brasil. Son de Qatar. Un empate no salió mal. Y Neymar lesionado. La pregunta es muy clara. ¿Estará la Copa América? Habrá que esperar. Estará bajando la pelota de Randa Leal. ¿Va la serie? ¿Por qué no? Yo no veo tampoco. El turbar ha tenido mucho... Madre, nos la quitaron facilísimo, madre. Si no hubiera estado. Caliente. Y hoy servicios para Paolo Guerrero. Van a la compra del equipo peruano. Solitario Guerrero tiene que sostener para buscar acompañamiento. Llegan dos colegas. Viene el centro. Votamos. La prototación ha servido más atrás. Y de que se raro. Retos Campos votando ahora. Haciendo cobertura oportuna la llegada de Ana Cruz. Porque ya había un hombre de la selección peruana esperando para impactar. Ya con espacio, Perú por delante. Guerrero se mueve bien. Después el rebote que ayuda un poco al delantero peruano. Y incluso ahí cerrando, el repilio defensivo de la sele fue muy bueno. Y el encargado de cobrar siempre de esquina es Miguel Trauco. Tiene avisado el boleto para ejecución. Y en el cobro, Moreira, la pie, soltaba la pelota. Termina limpiando ahora. Celso Borges. Tengo que herinar de oro otra vez. Tengo que herinar. Pero voy a dejar el audio aquí. Voy a dejar el audio aquí. Aquí viene la variante justamente, Dani. El número ocho es el que se va a ir en la selección peruana. Cristian Cueva. El habilidoso Cristian Cueva que se había aplaudido. Es el hombre que se va a ir para que ingrese Paolo Hurtado. Y ya están de una vez hablando con los dos más cosas. Tanto con Donald como con Saborío que van a ingresar a la caja. Perfecto. Ahí está la variante. Ya Paolo Hurtado al terreno de juego. Se fue el anotador de bola a minuto 53. El que tiene ventaja en esos momentos en el compromiso a la selección sudamericana. Nuestro buen amigo Pablo Aguavella nos confirma que es 15 grados. Ni más en el tobillo derecho. Y bueno, con estos cambios de McDonald y Saborío, claramente se marchará a Myron George. El tema es, porque en este caso creo que McDonald puede volantear un poquito. Y Saborío jugaría un poco tan parecido a George. Luego Myron George, remate, guardameta, trabó, pelota, suelta. Y tiene que llegar a limpiar mis advínculas. Cuando casi, casi la pelota se va hasta el turno. En la acción de Myron George, y el remate es trabado con el guardameta con Dios. Sí, fue clarísimo en el George que la pelota está al final de la pelota, profunda, rápida. Y va a buscar, la verdad, torpea, gana. Y acá cuando va, le queda va a rematar cruzado, le sale directamente a la S. Y después del rebote viene la víncula que llega un poquitito antes de Cruz. Estaba presto ya para definir buenas llegadas clarísimas a tuve la selección para el empate. ¿Qué acabó? En esa disputa, el árbitro considera que Cruz le hace falta al jugador peruano que lo están atendiendo afuera de la cancha. Así es que apúntenle, tarjeta amarilla, al jugador tico Alan Cruz. Y vienen ya las variantes también en la selección de Costa Rica. Ya les hablábamos de esto. Joel Campbell es uno de los hombres, vamos a ver, vamos a esperar a ver. Aquí sí, Joel Campbell es uno de los hombres que se va. Y Byron George sería el otro, los dos porteros de Costa Rica, para que ingresen Saboreo y Emmanuel. Bueno, vamos a ver el final de partido. Un poco más tranquilos. Entra Jonathan Burger King. Burger King. El que se juega un poco más estático en el área será Saboreo. Igualmente la señal es clara, dos delanteros, dos centros delanteros en punta, para Cicel. Bastante más profundos, más verticales. Y tiene con que abra la selección hasta acá directo. Y ahora de cabeza, íbamos a buscar a Celso Bor, que le va a quedar a Cristian Gamboa, presionado por Paolo Guerrero. Gamboa tiene que abrirse para poder encontrar referencia con el guardameta Morera, que se amplía. Para salir con Oscar Duarte, y Duarte proyectando inmediatamente con Brian Ovier. La salida por parte de la selección nacional. Quiero rescatar de ese partido. Sí, Aguilar, justo a través de Canto con Brian. Madre, si todavía estuviera bien, madre. Si no fuera por ese baile de gol que me da vergüenza, madre. Da vergüenza ese gol que nos hicieron, madre. Y Aguilar, de Renato Tal, que el capitán Perú ha notado. Se fue Luis Alvíncula, se fue Luis Alvíncula lesionado. Y ya está en la cancha el número 3, que es Aldo Corso. Alvíncula, está lesionado. Saborío, madre. Saborío es bueno cabeceando. Maldonald y Saborío. Para cerrar espacios, cuando proyectamos ofensiva, buscamos el empate en el marcador. Puede llegar bien el centro, la pelota peinada cuando Kendall llegaba. ¡Pah! No, fuera, nuestra. De manos, logramos inmediatamente. Dejaba Cruz al frente con... ¡Pah! Runte y recorta ahora al cuadro sudamericano. Duarte, de cabeza. McDonald, que contacta de manera oficial, con saborío. Martí de Álvaro, nos pudo, peñón hasta McDonald. Madre, la hacía un pase mientras el otro pateaba, madre. Dani, dos años, once meses y veintiocho días. Tenía Álvaro Saborío de no jugar con la selección de Costa Rica. La última vez, la última vez que Álvaro Saborío apareció en el terreno de juego fue en la Copa América Central. ¿La recuerdan? Cuando Costa Rica llegó frente a la selección de los Estados Unidos. En aquella oportunidad, jugando en aquel momento de cambio. Había ingresado Álvaro Saborío en aquella oportunidad. Por Joel Campbell en el partido contra Estados Unidos. Cientos en juego a ganar a Saborío. Y treinta y tres goles internacionales. Ahí está el campanazo Taco Bell. Setenta y cinco minutos de acción. Treinta minutos de la etapa complementaria en el campanazo Taco Bell. Que nos marca el tiempo que... ¡Oh! Treinta y cuatro minutos de juego. Tanto global como en esta etapa complementaria. Y ahora va el pase al frente. Control por parte del recién llegado Pablo Hurtado. Hurtado no pudo. Recuperamos con Cruz Celso Borges. Herías Aguilar. Celso que ha recostado. Va la presión de nuevo. Ganando la antipolo que recién ha llegado. Muestra. No. La pido la... Oye, ¿qué pasa? Ya no lo veo tan grande como antes. ¡Pah! No hay que hacer centros. Estos aborillos para hacer centros. Estos aborillos para hacer centros. ¡Vamos, vamos, huevos al frente! ¡Vamos! ¡Vamos, dos cabezas! Eso se... Haría... Debería ser cobaldo. Ojo, quedan 13 minutos de juego. Más reposición. Los pies aborillos. Pero no, es para otro lado. Lo quiso trabar, pero no. Igual, sigue Perú como si nada. Con todo y barrida. Lo dejó botado. Pero, madre. Se salió un metro fuera de... De la gramilla, madre. Más, nos vemos mejor sin cambio, ¿o no? No, hombre. Es que nos vamos a ver mejor, madre. Por favor, le va a pitar eso, madre. ¡Mae! ¡Cómo le va a pitar eso, mae! No, no, no. Fue falta, sí, fue falta. Y también vendrá a cambio la Selección Peruana. Perfecto. La Selección Nacional que ya llegaría a cinco valientes. Gustavo Matosas, secretreno de juego. A la altura del minuto 78. Y sería la quinta también para el equipo de Ricardo Careca. Cuando va a cobrar tiro libre frente a la pelota Paolo Hurtado. En favor de la Selección. ¡Mae! Paolo Hurtado. Pasadísimo, igual le llegó, madre. No. Dos ahora, recoge. Tomando manejo. Con Prisoper González. González que el proyecto atraviesa al frente. De cabeza y desplazamientos. O sea, en la marca. Y la falta de Selección. Viene el cambio, compañeros, a la Selección. Quedamos un millón de colores. Si no te podemos mejorar la cotización de la competencia. La gota más baja siempre está en monje. ¡Vamos, tío, 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 tío! La primera vez que aparece jugando, no de lateral, sino como un volante. También para reforzar un poco y auxiliar a Piedra. Que ha tenido un trabajo paro, unos 80 minutos, bajando a Víncula. Y ahora también con el cambio, tiene que encontrar un hombre fresco que es Polo. Está bien que Matarita vaya el doble y ayude también en defensa. Se fue Renato Tapia, compañeros. En el equipo peruano Renato Tapia. Ingresó el 4 antes de Santa María. Bueno, hay bastante que replantear, ¿verdad? Quedan 10 minutos para que el partido concluya. Veréis cuál es el resultado final. Pero en 80 minutos, claro, creo que hay conclusiones interesantes a tomar en cuenta. No sé si el sistema o la manera en que hoy quiso jugar Costa Rica puede terminar funcionando. Al menos con un rival de este calibre, con la intensidad que ha ofrecido Perú, cuesta. Pero bueno, habrá que esperar. Viene Costa Rica. Va. Segundo remate a Marco, madre. Bien Sao, bien Sao. Cualquier remate a Marco es un logro, madre. Para esos más que no hacen ni tres remates a Marco por partido, madre. Que eso ahora es para niños. Se imagina yo haciéndole un gol, madre, chilena. ¿Qué pasa con la chilena y me pego pelotazos en la cara, madre? Con dos delanteros en punta. Porque uno arrastra marcas y el otro con una diagonal queda prácticamente solo. Eso hace también de que los movimientos tácticos ayuden al equipo a estar un poco más ofensivo, más profundo a la hora de atacar. Yo ahora toco otra vez el cuadro peruano. México se ha puesto 3 a 1 arriba ya sobre la selección de Venezuela. La selección mexicana que... Va. Recuperamos. Esperemos que así sea, enfrentaremos en la Copa de hoy. Tenemos que aceptar la derrota. Recuerden que la Copa ahora empieza el próximo 15 de junio. Costa Rica juega aquí en el Estado Nacional el 16. No merecemos un triunfo. No. 10 de ellos también pasarán por la señalete de más. Así que nos invitamos. Los cambios. Para que disfruten la Copa ahora. Tampoco hicieron nada. El 7 de junio. Ahora va otra vez llevando el cuadro peruano. Filtrando Paolo Guerrero. Oportunidad. En el área. Nos cerramos en la marca. Vamos a ver qué hace Polo. Sosviene. Tiene que acompañar. Más hacia atrás. Va la marca Selson. Vuelven otra vez con Polo. S dejando para Christopher González. González para Paolo Guerrero. Guerrero intenta sacar la marca. Consigue el servicio. Ahora Hurtado se acomoda. Saco disparado. Arriba el disparado. Tiro a la esquina. De Paolo Hurtado se pierde. Saca de meta. Sí, bueno, la calidad de los futbolistas de Perú. Le ha dado un salto de calidad a Guerrero, ¿verdad? Que tiene mucha tranquilidad en los últimos metros. Acá toca en el corto. Después arremate sale desviado. Le ha hecho cambio en Perú, pero no ha bajado la intensidad del juego. Y sobre todo la técnica de sus futbolistas. Madre, no se me pasa lo del gol, madre. Para la selección sudamericana viene el centro de cabeza. Fue una bailata, mi hijueputa, madre. Se me pasa si hacemos un gol, madre. Si hacemos un gol se me pasa, madre. Y más, sería pilas demasiado, madre. En el app de T.D.Más. Además de todos los partidos de la Copa Oro. En T.D.Más. Y ahora Celso Borges. Elías Aguilar. Aguilar abriendo para Brian Oviedo. Oviedo en cortito. Llevamos el centro al área. Muy pasado. Falta un poquito de tranquilidad. Bogucha, más bien claro. Ahí faltó precisión de Matarrita. Tenemos dos hombres en punta para poder definir esas jugadas. Estaban bien posicionados ambos. Pero también la precisión. Ahí juega un papel importante. Esta vez no fue así. Les pregunto, señores. Pasó Cristian Ambró a la prueba de la Copa Oro. Porque fue para decir que aquí está. Aquí se quedó Ian Smith haciendo fila. Y Gamboa sería el otro. Ya ha costado un mundo el partido de Gamboa. Claro. El rival le ha ofrecido. Ian Smith, madre. ¿Qué hizo? Un remate a Marco, madre. Démosle un premio por el remate a Marco, madre. Démosle otro premio saborido por el otro remate a Marco, madre. Y dejemos de contar, madre. Miren, se quedó lesionado al bicho. No solamente ha subido Miguel Trauco, sino que ha tenido también en algún momento la colaboración a la tenida de Crisio Cueva. Para la Copa América. Son varas, yo no me creo ese cuento. Para que empiece a Gamboa de ir al frente y a la vez marcar. Le ha causado mucho. Digamos, si es por el momento, creo que deberían darle la oportunidad de ir al pie. La verdad. Lo digo respetuosamente. Creo que Gamboa tiene edad, tiene condiciones, pero necesita vida. Habrá que esperar a qué definen. Y pendientes de que hoy pueda entregar la lista antes de la medianoche el señor Gustavo Matosas. Y que podamos conocerla también acá en el país. Cuando va a cobrarse tiro libre. Aprovechemos, don Cristian Sandoval. Primero para el tiro libre. Después venimos con el dato claro, claro que sí. A ver qué pasa con esta posibilidad que tiene la selección peruana. Ya caminamos en 40 minutos, recta final. Creo que cambio primero. Aprovechamos para el dato claro. Cámbiense a claro. Hágalo con claro, claro que sí. Lo de Álvaro Saborío yo creo que es notable, Claudio. Más allá de cualquier circunstancia, doble campeón de goleo de fútbol de Costa Rica. Saborío debutó el 16 de octubre del 2002 con la selección de Costa Rica. Ninguno de todos los compañeros de Álvaro Saborío ese día están hoy activos. Ahora sí va a Perú. Entra. Que pitó. Pitó algo. Y con mucha más razón si está debutando es porque es más joven. Es el hombre que va a ingresar, que es compañero de Matarrita, por cierto. Y vamos a ver el hombre que se va. Ah, se va a ir por el otro lado, sí, correcto. Es el hombre que se va a González. Christopher González. El número 23, sí. Christopher González, el hombre que se va. Y Cález, que es defensor central, el hombre que ingresa en Perú. Otra valiente más allá de Ricardo Gareca. Ah, quedan dos minutos y medio para que termine el tiempo reglamentario. Y después se va a lo que se repone. Esto lo va a ganar Perú. Ese Paolo Guerrero no hizo mucho. Y la gente celebraba cuando iban a meter. Al rato hizo el gol y no me di cuenta. Al. Se va a dar el marcador, madre, pero siento que ese gol vale por tres, madre. Por la bailada que le pegaron al defensor. No me siento conforme. Podría estar conforme con el empate. Si vengan a hacerlo. Vamos. Contra Nicaragua. Ese día hay doble tanda. Ya las entradas están disponibles para que puedan compartir ese histórico. La Copa Oro jugada. Vamos, vamos a Oriho, vamos. México y Canadá por primera vez. Y Costa Rica con el privilegio de detener. En esta ocasión en Costa Rica, en Jamaica. Bueno, ahí vemos ya que quedan. Y ese día 16, como lo decía Jorge, frente a Nicaragua. Un minuto, el salto. La apertura sería. Haití de Mudas. También que ustedes. Lo va a disfrutar aquí en su peletica, canal 7, siempre con usted y con la serie. Chaudio, estamos claros que no sé si el sistema está bien o mal. El tema es la escogencia de hombres quizomatosas que no propició un funcionamiento correcto de ese sistema. De lo que arrancó en el partido. Es un experimento. Es un experimento. Es un experimento mal hecho. Es un experimento mal hecho. Pero fue remendando un poquito su rendimiento Costa Rica con el paso de los minutos y los cambios. O sea, Matosa puede ser mejor entrenador que Jorge Martínez. Obviamente. Él se va a dar cuenta de algunas cosas. Yo quiero decir algo que hay un tema del parado táctico, hay un tema del plan de juego, lo que uno piensa antes del partido. Pero después está también lo que te presenta el rival y cómo se desarrolla el mismo. Digamos, la presencia de Brian Rees. En estos cinco, todo Brian Rees. Cuatro más. La presencia de Brian Rees. Se ocupa un Brian Rees a un centeno ahí en la media cancha. Un Wilmer López. Algo así. Se ocupa a alguien que haga tiros libres. Que le pegue como la bala a Gómez. Sostiene la pelota. Digamos que nuestro guanchopo Medford sería Campbell. Pero en este partido vemos que solo él no puede hacer una... Bueno, está terminando el primer minuto de los cuatro. Me parece a mí que la inclusión de Saborío para 20, 25 minutos está para ayudar al equipo. En pocos movimientos, en situaciones también. Le da una fórmula diferente, un condimento diferente a la SELE. Y a mi entender, debería ya integrar la lista de la Copa Oro. Y va Perú, la regal a Costa Rica. La pelota va al saque de banda. A Costa Rica, el saque de banda, en salida. Quedan tres en el tiempo adicional. En esta etapa complementaria, aquí en su teletica, canal 7. Anotación al 53 de Cristian Cueva, que tiene ventaja al cuadro peruano. Va a censo. Y llevamos ofensiva. Control de balón por parte de Cristian Gamboa. Se mueve Cruz, el servicio va cruzado, intentando hacer la comunicación con el Iras. Y el rebote defensivo por parte de Corso. Y después termina tocando el jugador nacional. Ha costado mucho, la verdad. Hay que ser honesto. Le ha costado muchísimo a Costa Rica hoy. Aunque los cambios han generado... Costa Rica para mí es con el empate desde el principio. Y a ver si hacía un gol. Qué aburrimiento, madre. Por eso ustedes que faltan dos minutos. Imagina que lo hubiera hecho yo cantando ahorita, madre. Ahí en la última, una patriada, doble ritmo arriba, muy bien. Nos puede bajar la frente a la hora de cabecear el balón. La última o de las últimas que tenemos para empatar. Pero la de la Matosas que ya está sumando su proacto partido al frente de la selección de Costa Rica. Serían tres derrotas y un triunfo de la selección nacional que había perdido contra Estados Unidos. Después de la Copa de Oro, se viene la retajila de... Y a Jamaica, que se le ganó uno por cero. Es decir, un gol en cuatro partidos en la era de Gustavo Matosas y un gol marcado por un lateral. Ese huevón, madre. Yo prefiero al otro, madre. El que estuvo en el canal extra. La TV 42. El de la Biblioteca del Recuerdo, madre. Yo prefiero ese madre en las estadísticas que a este payaso de... Cristian Sandoval, mire. Madre. Lo seguimos cerca, madre. Estuvimos muy cerca, pero el Madre como que lo cubre la Pachamama, Madre. El Madre lo bendice la Pachamama. Terminó. A ver, esa defensa lo deslizó la Pachamama, Madre. Bueno, fue un gusto estar con ustedes. No estoy feliz con el resultado. Cuando ya entremos a corte, fíjense en el video anterior de este, porque trae las conferencias de prensa, las entrevistas. Por Radio Monumental. Nada más esperemos que nos vayamos de corte. Escuchemos. Pero el rato que estuvo afuera, ¿cómo observó la selección, Álvaro? Porque un primer tiempo, que nos costó ofensivamente, fue muy poco ofensivamente el primero. Sí, pero la vi bien, una selección muy bien plantada en el terreno de juego. Tratamos de mantener la posición de la pelota. También Perú se destaca por eso, pero igual creo que fue un buen fogeo para lo que viene. ¿Y qué autoanálisis hace de sus veintitantos minutos? Bien, contento de volver a la selección, de sentir esta intensidad y nada, muy feliz de esto. ¿Escribe usted dentro de la lista, Copa Oro? Siempre hay que pensar positivo y me inscribo como goleador de la Copa, como goleador de la sele. Y no, para eso estamos, para eso trabajamos todos los días y ojalá que se me dé la oportunidad. Muy amable, Álvaro. Oiga, goleador de la Copa, dice. Ahí está, dicen Amboa, Celso Borges. Ahí viene Celso. A hablar. No le faltó un socio, ahí en la primera parte, Celso. Usted se tuvo que echar al equipo al hombro, trataba de hacer el balance, pero sentimos que costó mucho esa primera parte para Costa Rica. No, bien, a ver, estamos jugando contra un buen equipo también. Bien, le subimos la pelota bastante tiempo. En el primer tiempo, tal vez, no tuvimos opciones tan claras, pero no es parte del juego, ¿no? Primero viene el desgaste, después vienen las ocasiones, que se dieron el segundo tiempo. Pero bien, bien, es algo orgulloso de mis compañeros del equipo, porque hemos estado bien. En la segunda parte, con todas las parentes que se hacen, Costa Rica experimenta leves mejoras. Más allá de los hombres, ¿se sienten cómodos con este sistema de juego que están practicando? Muy bien, yo creo que los sentimos muy cómodos. Creo que es un sistema que nos favorece. En el cual yo creo que, como te dije anteriormente, en el segundo tiempo ya... Bueno, ahí los dejo. Pero pudimos crear todavía muchas más opciones. Bueno, nos ponemos al corte. ...del juego. Obviamente nos encantaría, pues, ganar el partido. A veces no es así, pero bueno, estamos contra el buen equipo también. Me pregunto, cuando ingresa a la cruz, ¿usted se siente un poco más acompañado? Porque ya no tiene que ser, digamos, desplazamientos tan largos necesariamente. Mira, todo eso son cosas del sistema. Y yo creo que el buen funcionamiento colectivo siempre se va a dar cuando se capte la idea. Entonces yo creo que estamos captando la idea de lo que quiere el profesor. Y hay que seguir. Por una derrota no nos hace cambiar nuestro estilo ni nada en lo absoluto. Muy amable, Celso. Ok. Aquí está Celso y aquí está Kendall Watson también, que como siempre, pues, se bate ahí arriba. ¿Qué le pasó en el ojo? Ah, se le vio inflamado el parco. Sí, hay un choque con Herrera ahí en el mar. ¿Cómo puedo ver? Eh, ¿cómo, cómo evalúa la primera parte? Primero le pregunto por la primera parte porque siento que, bueno, la defensa tuvo que agarrarse fuerte, ¿ah? Fuimos poco ofensivamente. Pues, en el primer momento pienso que ahí queríamos hacer lo que habíamos entrenado durante la semana. Hay veces salía, hay veces no, porque, bueno, queríamos arriesgar, ¿verdad? Y ya en la segunda parte de ahí ya sabíamos por qué lado tratar de atacar a los más. Eh, lastimosamente no, no concretamos las que, que tuvimos y, y no pudimos dejar el, el marco en cero, que era lo, lo principal. Pero, pienso que íbamos mejorando. Sí, claro. Eh, decía Matosas en la conferencia de ayer que él buscaba, eh, que en el encuentro de hoy, eh, defensivamente Costa Rica mejorara. Y que tuvieran más tenencia a la pelota. ¿Usted cree que se cumplió con esos objetivos que han dado? Eh, por tiempo sí, por tiempo sí. Obviamente Perú está acá, ellos también proponen, saben cuándo apretar. Eh, bueno, pienso que es una mala pelota, con las ideas que, que, y los movimientos que estamos teniendo, vamos por buen camino. Y bueno, ojalá que ahora la copa, cuando, cuando yo llegue a la hora, la verdad, podemos... Bueno, ahí le dejamos con el audio original. Nos vemos, bichos. Puentes, tutancamones del demonio, nos vemos contra Nicaragua, salud y libertad. Bueno, Kendall Washington, que es el último que quedaba aquí en la cancha, ya incluso, eh, el último que queda es Pablo Guerrero, que ya se, se marcha. Y también se ha marchado ya la afición de este frío estadio, después de esta derrota que ha tenido Costa Rica. Y que ustedes, Jorge y compañeros, tendrán el análisis justamente de estos pocos más de 90 minutos que Costa Rica ha jugado aquí en el Monumental de Lima. Bueno, cerramos nuestro trabajo aquí en cancha, por supuesto que tendremos, eh, iremos a observar las reacciones en conferencias de prensa y en zona mixta, que se las vamos a ofrecer en los diferentes espacios informativos. Adelante, Jorge. Totalmente gris en su accionar, en su planteamiento, en lo que representa también a la expectativa que se tenía para un juego de este tipo, ante la selección peruana, previo a que enfrente una Copa América y lo que viene de hacer en el Mundial de Rusia 2018. Lo que nos interesa de Costa Rica, hoy Costa Rica en 90 minutos se presenta en Lima, Perú, como un equipo inofensivo, eh, falto de ideas, de intensidad, de dinámica, de jerarquía y carácter con la pelota que prácticamente no la tuvo la selección nacional, y que nunca fue una preocupación seria, una preocupación latente para la retaguardia de la selección peruana. Perú siempre manejó el juego, lo manejó tanto en faceta defensiva y en faceta ofensiva, porque Costa Rica al final fue una víctima fácil, un rival accesible, porque así se termina presentando en Costa Rica durante los 90 minutos, que prácticamente no le iba a generar peligro alguno al equipo dirigido por Ricardo Gareca. Yo me quiero detener en una de las frases, en uno de los aspectos que mencionó Gustavo Matosas cuando llegó aquí al país, a ser presentado como nuevo seleccionador nacional. Él mencionaba que iba a respetar su idea, lo que le habían visto en el América, en el León, en esta primera etapa ahora como técnico de una selección nacional, y era priorizar el fútbol en ofensiva. Y esta es una copia de lo que hemos sufrido, porque no he vivido, sino he sufrido, de la selección nacional en los últimos dos procesos eliminatorios, en los últimos dos mundiales, tanto en Brasil y en Rusia. Se convierte en un equipo y en un esquema y en una estructura que la idea es tirarle la pelota al hombre que esté en punta y que él resuelva a como pueda, ya sea por derecha, por izquierda, en un pase rastrero o por las alturas, y que a partir de ahí todos se desentienden de lo que esté pasando en ofensiva. No se ve acompañamiento, no se ve sociedad entre líneas, vemos que es un mundo aparte la defensa de lo que pasa en el medio campo y así de lo que pasa en la zona ofensiva. Y al final, el sello y la idea de lo que se quiere de Gustavo Matosas no aparece por ningún lado. Son cuatro juegos, ya estamos en el mes seis de este 2019, que él arranca el primero de enero, y no se le ve por dónde. Si uno pudiera decir, se le ve este detalle o este detallito al equipo, porque es de Matosas, uno lo entendería. Pero observando los 90 minutos, no observo por ningún lado dónde está el sello, dónde está esa idea de Matosas, que tanto defendió aquí en su país, y que lo defendió también el Comité Ejecutivo de la Federación, que de lo que presentó en el América, de lo que presentó Liga MX con el León, lo íbamos a ver en esta renovada selección nacional, y la renovación yo no la encuentro por ningún lado. Muchísimo que mejorar, y tampoco podemos cegarnos que ahora que vamos a enfrentar a Nicaragua, a Haití y a Bermuda, y clasifiquemos a cuartos de final de esta Copa Oro, ya todo va a estar listo, ya todo el trabajo se va a ir completando poco a poco, porque los partidos que más valen es contra este tipo de selecciones. Y ahí es donde nos estamos quedando en el resumen de este compromiso, victoria de Perú, uno por cero ante la selección nacional. Este fue el resumen del segundo tiempo. Modruple está siendo la zona defensiva la que lleva el peso del equipo nacional. Si vemos, Costa Rica no ha llevado la iniciativa. Hubo algunos momentos ahí cuando se van las variantes de los ofensivos, que el equipo nacional trata de llevar la iniciativa. Falta de 15 minutos, básicamente al minuto 35, cuando ingresa McDonald's, cuando ingresa Álvaro Saborío, antes había tenido la oportunidad Mayron George, que era sobre el minuto 70 prácticamente en ese remate que hace el marco. Pero no cambia, no cambia la situación de que el peso del equipo nacional lo sigue llevando la zona defensiva, y hubo un equipo donde se ha vendido otra cosa, o por lo menos se hace la variante de técnico, se hace el nombramiento del técnico después de un riguroso estudio de que es muy ofensivo. Aquí, si de ofensivo hablamos, el peso lo llevó el equipo peruano. Sin que Moreira fuera la figura determinante del equipo costarricense, pero sí la vocación era muy diferente de Perú, que iba hacia adelante, que el equipo nacional, que lo hacía en una forma muy lenta y muy limitada a la hora de crearle problema a la selección peruana. Y al final, ¿cómo se resuelve? Bueno, Washington, váyase otra vez para adelante, a ver qué balón puede ganar ahí en las alturas, a ver si logramos un gol de la paridad, que por dicha no cae, en el sentido de que así no se tapa las limitantes ofensivas que tiene el equipo nacional en este momento. Cuatro encuentros, solamente un gol ante una selección que se jugó en el estadio aquí, nacional, ante la selección de Jamaica. Sí, bueno, se ha estado hablando de un recambio. Digamos, yo no puedo pensar, no creería, no compararía la idea de que tengamos que seguir dependiendo de Brian Ruiz, porque a uno le parece que ya los mejores momentos de Brian Ruiz pasaron. Pero, dice uno, ¿pero qué pasa con Leal? ¿Cuál es el compromiso de Leal? ¿Cuál es el compromiso de Marín? ¿Cuál es el compromiso de Cruz? Nosotros, en este momento de Bolaños, y decíamos, la selección de Costa Rica se ve limitada, limitada. Yo no sé si la etapa de transición, porque estamos en una etapa de transición, tendrá realmente los valores, los elementos y el contenido para que este asunto cambie. Pero hoy no se vio por ningún lado. Y uno cree, uno considera que los que han escrito en el fútbol y han dicho que los partidos se ganan o se pierden en el medio campo, tienen toda la razón. Nosotros tenemos un vacío enorme en el control de balón, en el medio campo, en el medio terreno. Esa es la conexión para la salida, para que la salida se vuelva efectiva, para que las llegadas se vuelvan importantes. Y hoy no lo vimos por ningún lado. Es cierto, como lo decía Alex y Daniel, ¿a dónde está el sello de Matosas? Porque se invierten Matosas para que él, para que él traiga la solución y la respuesta, para que el elemento que él ponga en la cancha, realmente haga diferencia. Y otra vez, caemos en que el banquillo podría haber sido de Matosas o de cualquier otro técnico, porque la selección no es el reflejo de alguien que nos está trayendo novedades. Estamos viendo otra vez lo que ya sabemos que Costa Rica hace. Y lo poco que se hizo es realmente lo poco que hemos venido haciendo en los últimos meses, en los últimos años, en relación con la decepción que fue Brasil con Pinto. Pero después de ahí, ya caímos en un fútbol donde realmente uno dice, si este es el fútbol que vamos a seguir mostrando, entonces mejor me economizo. El hecho de invertir en un técnico como Matosas, porque hoy, definitivamente, ante la selección de Perú, hubiera sido lo peor haber empatado. Sí. ¿Verdad? Porque no, no, no... ¿Tapa muchas cosas el resultado? No, no, no... Digamos, ¿qué dicha que perdemos? ¿Qué dicha que perdimos? Para mejorar, porque tenemos que mejorar, tenemos que hacer muchísimo más de lo que estamos haciendo, porque un empate nos hubiera dejado, seguramente, al técnico en conferencia de prensa, vendiendo humo. No, 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 no... Costa Rica realmente tiene que ser más equipo. Tenemos que ser... Ahora, alguien podría decir, ¿Es que eso es lo que tenemos? No, yo creo que no, no, no... Lo que tenemos... Puede ser más... Puede ser que tengamos más que lo que hemos visto, por lo menos en estos compromisos del señor Matosas. El problema es que se incorporan figuras que uno espera, lleven el peso y hagan cambiar la imagen del fútbol, digamos, en cuanto a eso, de un equipo muy, muy defensivo. En nuestro país sabemos las condiciones de Jimmy Marín, y se la ha reconocido, incluso está a punto de irse a Europa, según escuchamos al mismo muchacho. Sabemos... A Bélgica, dice. A Bélgica, sabemos lo de Bolaños, sabemos lo de Leal, digo yo, los más jóvenes, Leal, Jimmy Marín, el mismo Mayron George que está teniendo la oportunidad, le dan la oportunidad a Elías Aguilar, otra vez, son 20 minutos, 15 minutos, lo que le dan a Elías Aguilar y era como si nada, es decir, no pasó absolutamente nada, no pasó nada con Jimmy Marín, no pasó nada con Randall Leal, George me parece que sí hace un mejor trabajo, pero la esencia con el ingreso de estos muchachos es exactamente lo mismo que hemos visto en los últimos años del fútbol nacional. Un equipo muy mesurado, un equipo que no impone, un equipo que no asusta y que ofensivamente le cuesta hacer tres, cuatro pases en una zona donde hace diferencia. Ahí, cuando nos terminan apretando, es donde vemos las limitantes que tiene el equipo nacional. Y tomando en cuenta que estamos prácticamente a 50 minutos de que la federación, si es que no le ha entregado la lista final de Copa Oro, lo haga. Y este es el equipo que va a ir a Copa Oro. Este es el equipo que va a enfrentar y no tanto, y no es por faltar el respeto a Nicaragua ni a Bermuda ni a Haití, porque al final hay que jugar ese tipo de partidos, tramitarlos, jugar, respetar al rival y a partir de ahí ya pensar en la fase final que es donde se pone más serio este campeonato. Y observando y si se enfrenta a esta selección a México, a Estados Unidos que viene renovándose que ya nos ganó dos por cero también en febrero anterior, la selección de Honduras que hoy termina empatando a uno en su visita a Paraguay, la misma Panamá que lleva hombres de experiencia y observando el funcionamiento de esta selección nacional sí quedan muchísimas inquietudes. Este era un juego para que algunas dudas, algunas incógnitas que teníamos en cuanto a la selección nacional quedaran despejadas y para mí pasa todo lo contrario. Lo de Keylor Navas prácticamente no va a estar, es Daniel Moreira el que va a atajar en la Copa Oro si no pasa nada diferente de lo que se ha hablado. En zona defensiva hoy Matosas no utiliza a Calvo que contra Guatemala y también contra Jamaica fue titular Francisco Calvo en la retaguardia nacional y los laterales que para mí es uno de los que sí le pondrían un asterisco. Hoy yo esperaba a Fuller como lateral por la derecha y me parece que observando el nivel y lo que ha estado haciendo Fuller en el campeonato nacional y el partido que termina jugando Christian Gamboa que le costó muchísimo a enfrentar y marcar a víncula el número 17 de la selección peruana a mí no me quedan claros quiénes son los laterales hoy en día titulares de la selección nacional si es Calvo o si es Oviedo si va a bajar a Matarrita que ha estado jugando como volante de llegada por ese sector y en el costado derecho tampoco tengo claro ahora sí si va a apostar por Fuller o por Christian Gamboa el otro aspecto me hubiera gustado ver a Brian Ruiz en competencia con los minutos adecuados para ir sacando conclusiones como lo sacamos contra la selección de Jamaica si está o no con ese ritmo y con ese trajín que necesita la selección nacional y el otro puesto al que le pongo a este risco es al delantero centro hoy Mayron George ya sabemos que a Matosas le encantan las características que si él pudiera incluso sería su representante de acuerdo a lo que dijo en la pasada conferencia de prensa que fueron cerca de cinco minutos alabando a Mayron George y hoy le gana a McDonald y a Álvaro Saborigo arrancar como titular se entiende que prácticamente es a la guerra lo que juega la selección en cuanto al armado en el medio campo que se busca a Mayron George y a partir de ahí todo puede pasar pero tampoco Costa Rica va a esta Copa Oro sin los laterales definidos sin los laterales titulares claros y lo más importante sin un nueve con confianza sin un nueve que tenga gol y que de momento los que están disputando ese puesto no saben si van al banquillo o serán titulares en un puesto tan importante en un equipo como es el delantero había duda con lo de Gamboa Gamboa demuestra que debe seguir siendo hoy el lateral derecho de la selección nacional titular no para mi es fule si yo no se yo por los es más por los por los costados yo no veo diferencia que marcan que marcan en este partido Gamboa y Oviedo porque dice uno no solamente es manejar el espacio atrás sino hacer diferencia para subir hacer diferencia para las llegadas y hoy Costa Rica no hace diferencia ni con Gamboa ni con Gamboa ni con Oviedo Gamboa Gamboa pasó hay un tiro de media cancha que lo vimos incursionar por el costado de la derecha unos 30 metros del área o del sector de los de los peruanos pero la pregunta es ha vivido de 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 vamos a ver ha vivido Gamboa de lo que él formó en su momento vamos a ver rendía hoy Gamboa rinde es el mismo Gamboa al cual ya los últimos tiempos se le viene señalando vuelve a señalarse como que es el titular indiscutible Daniel dice que no que es Fuller yo creo que Fuller hoy está en el momento para banquear a Gamboa totalmente de acuerdo es que Alex hay una cosa creo que estamos como lo hemos mencionado con jugadores del recuerdo jugadores de lo que que todavía como el caso de Brian Ruiz perdón yo no tengo no me cae mal Brian Ruiz pero estamos recordando al Brian Ruiz y queremos al Brian Ruiz que en algún momento fue pero ya no es entonces lo mismo pasa con Gamboa lo mismo puede pasar con Oviedo ojo lo mismo podría pasar con Celso entonces este yo creo que si queremos hacer diferencia hay que eh eh hacerla con los jugadores y y en esa selección lo que pasa es que yo no estoy seguro si los que están llegando realmente van a llenar ese rendimiento y ese trabajo que hizo en algún momento Ruiz que hizo Gamboa que hizo Oviedo ya ves se está quedando otra vez Elías Aguilar Elías Aguilar yo lo pongo otra vez y no pasa nada con Elías Aguilar ahora Marín con Marín no pasó absolutamente nada el mismo leal con Randa leal tampoco entonces que hacemos que otra gente nos queda para que realmente hagan diferencia en la selección nacional los que quedan Memo ya son conocidos en la zona defensiva se puede meter a Pipo a Pipo lo de Kei Chirful uno piensa que puede a mi me parece que en este momento le puede pelear el puesto a Gamboa entre Matarrita y Oviedo creo que están taco a taco siguen manteniéndose el taco a taco ahí este el leal hace un trabajo hoy para sustituir a Alan Cruz que usted diga leal va a ganarle el puesto a Alan Cruz que a mi me parece que Cruz es el que está pintando me parece el que está ahí y no sé ahí incorporaron a Yeltsin de último momento en la lista pero no sé si cuenta en forma sólida para el técnico los de Bolaños Bolaños es al que se le señaló es decir hace un muy buen torneo en Costa Rica creo que nadie criticó la convocatoria de Bolaños a la selección pero para que haga diferencia hoy no hoy no se vuelve a hacer hoy no la vuelve a hacer y el tema de Jimmy Marín vuelve otra vez a decir uno y ¿dónde está el Jimmy Marín que hemos visto aquí y que tiene posibilidad de ir al fútbol de Bélgica que lamentablemente el accionario del equipo costarricense hoy vuelve a dejar dudas y sigo preocupado por la parte ofensiva no creamos muchas ocasiones de gol y tenemos solo un gol en cuatro partidos en la era del señor Matosas técnico nacional si son muchos los pendientes muchísimos los pendientes de esta selección nacional que de acuerdo al trabajo que ha venido realizando y lo que uno escucha también de Gustavo Matosas que también y no no es caso aparte que cada vez duran menos las conferencias de prensa ayer por ejemplo duró seis minutos ya empieza el momento crítico ayer duró seis minutos la conferencia previo a este juego de Gustavo Matosas y al final termino con esto la copa oro arranca acá el domingo 16 de junio a las 6 y 30 ante Nicaragua no podemos dejar de lado ese tipo de presentaciones si se gana ese domingo porque son dos mundos completamente diferentes el mundo que nos presenta el primer nivel como es enfrentar a Perú como es enfrentar a Chile a Colombia a Argentina a Brasil y ni que decir de los europeos pero otra cosa es el nivel de la copa oro el nivel de la copa oro hay que decirlo así es muy pobre el nivel de la copa oro no nos va a marcar a nosotros como selección nacional un parámetro para poder decir luego si ya estamos listos para arrancar primero Liga de Naciones de la CONCACAF y luego estar en la eliminatoria para Qatar 2022 hay que disputarla con toda la seriedad del caso una copa oro cuando vengan también los enfrentamientos directos en la fase final en cuartos de final en semifinales ojalá que esté la selección nacional ahí se podrían medir un poco más lo que se está avanzando y lo que se está trabajando con Gustavo Matosas pero en este 2019 es una selección nacional que no llena que no convence que no llena el ojo que no llena la expectativa y al final es donde nos vamos a quedar con cuál selección con la que vamos a ver en la copa oro o con la que perdió contra Guatemala que tampoco podemos dejar de lado Alex que esa derrota contra Guatemala y la selección es la chapina que apenas venía formándose Costa Rica termina perdiendo y haciendo un fútbol inofensivo es que la parte ofensiva es la que uno dice que está dejando muchas dudas el bloque defensivo uno dice bueno se ha trabajado defienden bien siempre hay ocho nueve hombres allá atrás no los agarran mal posesionados en el gol hay mucha virtud también del delantero Cueva pero también la fragilidad con que le terminan quebrando la cintura al jugador Cristian Gamboa pero la parte ofensiva es lo que uno dice está bien perdimos pero llegamos un par de veces las ocasiones que creamos fue a pura potencia Mayron George y aprovecharse de algún inconveniente en la zona defensiva del equipo como que son digamos como que es más al azar como que es más casual que provocado o sea a uno le parece que a veces es accidental la forma que Costa Rica ataca y no realmente programado bueno vamos a ir a sus mensajes antes del cierre aquí en esta transmisión monumental trabaja como enfermero en un hospital y todos los días lleva pacientes de aquí para allá lleva noches de desvelo encima cuando tiene guardia y también los lleva mi hermana y a mí al cine cuando llega temprano al final del día lo último que mi papá quiere llevar encima es el dolor por eso mi mamá siempre le lleva alivio y lo alivia del fuerte dolor de cuerpo lo que haces es valioso y alivio lo sabe alivio extra fuerte te da hasta 12 horas de alivio para que ningún fuerte dolor de cuerpo te detenga alivio es vallero todo medicamento posee efectos secundarios lea la etiqueta antes de consumir conectando con vos conectamos con costa rica envía la palabra noche al 444 y disfruta de internet ilimitado toda la noche con tu línea claro prepago claro que sí aplican restricciones para creer en la magia hay que serla contrate sky familiar por solo 25.90 dólares al mes y disfrute toda la magia del mejor fútbol del mundo con la copa américa brasil 2019 el final four de la UEFA Nations League y las eliminatorias europeas a la UEFA Euro 2020 todos en exclusiva con sky llame ya 22.39.97.59 igual 40.55.46.46 y obtenga la mejor programación deportiva por solo 25.90 dólares al mes términos y condiciones en skycostarica.com Juan esta lámina que compraron para el granero salió malísima eso le pasa por no seguir mi consejo yo le dije por experiencia compren láminas ternium cintro son resistentes y duraderas ya se dobló esta láminucha mañana mismo mando a traer láminas ternium cintro y techo a la segura láminas ternium cintro con el sello de calidad de ternium son más gruesas más resistentes y son las más duraderas de venta en su terretería preferida papá está en todas conmoje toda la tienda con descuentos de hasta 50% desde lo más nuevo en tecnología lo mejor en audio y video sillones reclinables y hasta las herramientas más útiles tenemos todo para que tu papá esté en todas además llévate un millón de colones si no podemos mejorar la cotización de la competencia la cuota más baja siempre está en el coche en Goyo le decimos sí a todos los papás vení y aprovecha que con el crédito familiar podés unir tu límite de crédito con el de tus hermanos para que entre todos le den un regalo solo bueno Goyo mesero y los del misa que estaban conmigo uy se fueron con unas chicas que llegaron y como usted no estaba es que me ardía el estómago por esperar que se te pase la acidez otras cosas se te pueden pasar mejor toma Alka-Seltzer porque Alka-Seltzer alivia rápido acidez acudas indigestión y dolor de cabeza toma Alka-Seltzer y disfruta es Valle todo medicamento posee efectos secundarios lea la etiqueta antes de consumir la pasión del fútbol de junio de junio siga cada detalle de nuestra transmisión exclusiva de la Copa América solo por Monumental no se lo pierda Monumental más cerca del deporte imposible Monumental Cuidado no ponga su dinero en riesgo con seguro sin autorización para su mayor tranquilidad en funeraria del magisterio contamos con una póliza de seguro autoexpedible debidamente autorizada por la SUGESI la familia es su tesoro más valioso y su protección es nuestra responsabilidad consulte por nuestras pólizas desde 4.895 colones anuales llamando al 800 funeral o visite www.funerariodelmagisterio.com conectando con vos conectamos con Costa Rica envía la palabra noche al 444 y disfruta de internet ilimitado toda la noche con tu línea claro prepago claro que si aplican restricciones para creer en la magia hay que verla contrate Sky Familiar por solo 25.90 dólares al mes y disfrute toda la magia del mejor fútbol del mundo con la Copa América Brasil 2019 el Final Four de la UEFA Nations League y las eliminatorias europeas a la UEFA Euro 2020 todos en exclusiva con Sky llame ya al 22.39 97.59 o al 40.55 46.46 y obtenga la mejor programación deportiva por solo 25.90 dólares dólares al mes términos y condiciones en SkyCostaRica.com Bueno sobre las 9.28 minutos nos estamos retirando Daniel mucho que hablar mañana en los diferentes espacios en 120 minutos en escenario deportivo ofensivamente muy poquito por parte de la selección nacional destacar que sí que el bloque defensivo lo hace bien que se suman 9, 8, 9 hombres a la hora de defender que Moreira no fue figura determinante el día de hoy pero sigue siendo el peso del equipo nacional sigue estando en la zona defensiva que es lo que queríamos cambiar con la llegada del señor Matos si mañana a las 9 de la mañana 120 minutos a las 12 y 30 estarán ustedes Alex en escenario deportivo para analizar también todo lo que se dice luego de esta derrota ante la selección de Perú una selección nacional que va a Copa Oro sin un 9 claro sin gol sin dominio de pelota sin ese referente también en medio campo y si nos vamos a la zona defensiva sin los dos laterales izquierdo y derecho definidos y claros hay muchos elementos en el aire de esta selección nacional y será Gustavo Matosas y su cuerpo técnico los encargados de despejar en la cancha lo que vamos a ver de esta selección en la próxima Copa Oro cuatro partidos un solo gol pocas ocasiones creadas de gol hoy las que crea George prácticamente es a base de su potencia de su despliegue físico ante una selección peruana que manejó el partido en la forma en que lo quiso hacer que tampoco creó muchas ocasiones como decíamos en cuanto al tema del guardameta Moreira pero que si tenía una convicción totalmente diferente de los nuestros los peruanos era ir a atacar y sumar hombres en zona ofensiva una nueva derrota de cuatro partidos solo un triunfo solamente un gol a favor así que tendrán los análisis tendrán los estudios a escasos días y a que arranque una nueva competición de Copa Oro donde la esperanza es sin la gana a todos gracias manténgase en el 93.5 Monumental la radio de Costa Rica E.O.E.C.T.A. E.O.E.C.O.N.T.A Gracias.